Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Me adores ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le pone la canción Le da una impresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será por fin por lo que pasó Viviendo que otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, used to lay low Pero si le ponen la canción Le da una impresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será por fin con lo que pasó Viviendo que otra se puede amar Eh, 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 eh Pero si le ponen la canción Le da una impresión Llorando no comienza a llamar Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será por qué con lo que pasó Viviendo que otra se puede amar Llorando no comienza a llamar 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 Soy locura, soy locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que está al final, la nuestra es una locura Soy locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que está al final, la nuestra es una locura Una locura, me encanta cuando la hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve roca sin la frente o la cintura Mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sopecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como Pika y Shakira, yo mi cama la cuido Mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sopecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como Pika y Shakira, yo mi cama la cuido Mi baby, tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que está al final, la nuestra es una locura No se cansa, parece lo que está al final, la nuestra es una locura de privacidad lo que tenemos es un reality me hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí dime, ¿cuál es tu propósito? que me diga tus videos, como este el expósito me tiene que lo quito, no entiendo cuál es el problema si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? estoy tentado a tocar, me tenta por mí te secuestro y aquí no te vas pero si vuelve a mí, ven, si a vida mía yo sé que tengo que dejar que tú harás estoy tentado a tocar, me tenta por mí te secuestro y aquí no te vas pero si vuelve a mí, ven, si a vida mía yo sé que tengo que dejar que tú harás estoy tentado a tocar, me tentado a tocar tú me locura, baby, pasan las horas y más, me pide más, no se cansa parece no tener final, ya no es de zona y no por, tú me locura, baby pasa las horas y más, me pide más no se cansa, parece no tener final en el país, es una, ya y, eh, eh, eh el negrito claro y, eh, ya hay palme y, eh, ya, ya hay el music, hay flow ajá, hay el químico ya, dímelo, trae ya, yo, eh, Ozuna como me duele como me duele que yo quiero y no me quiere como me duele amor, nada nunca muere como me duele que aunque no muera tanto siempre sabe y juega conmigo que yo no llama me deja esperándolo aquí en mi cama ahora ya entiendo su mala fama pero el que la ha aceptado temprano la papa No me hace eso, quiero hacer eso Ay, lo que una mujer no se le hace eso No es que me hagas falta, es que a ti te falta A veces si te hacen falta No me duele, no me duele Que yo lo quiero y no me quiere No me duele, amor, el amor nunca muere No me duele, que aunque me duela tanto siempre quiero más Yeah, 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 ya me tiene confundido Me dijo que me ama pero me ha mentido Yo sé que me busca cuando sientes frío Somante en la noche y luego solo amigos, ey No sé si te acuerdas, en mi cama cuando el entorno te comidas Son tus besos los que me llevan a viajar Dame una respuesta mami, que pasará Ey, nena, me duele pensar que tanto te quiero y no me desmayas Me faltan tus besos en los brillas Ya la desigual de mi cuando te vas Si ella es experta, no me disimedienta Pierdo el amor que no gano la puerta Ella me busca cuando se niega, es una mante tan mala No me duele, que yo lo quiero y no me quiere Yo quiero, yo quiero Amor, el amor nunca muere Que aunque me duela tanto siempre quiero más Cuando me tocas en tu ay, 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 ay Cuando me miras en tu ay, 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 ay Cuando me besas en tu ay, 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 ay Y me enamoras en tu ay, 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 ay Y me enamoras en tu ay, 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 ay Como me veas en tu ay, 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 ay Que yo lo quiero y no me quiero Amor, el amor nunca muere Que aunque me duela tanto siempre quiero más Ay, 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 ay La noche azul, la envía La noche me dice la castidad Hoy la noche se acaba Tú me anuda en mi cama La noche te soñé y me quedé con la cara Y te apagé el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar no, yeah Y ese traje se ve bien con tu meca apretada Pero es hora de quitarlo, hey Fíjame que tú la envía Te digo que un papá pero tú estás prendida Ya no te narices, te digas Te vas a dar para que te digas Fíjame que tú la envía Te digo que un papá pero tú estás prendida Y tu papá me dice que sí, ya Tú vas a dar para que yo te digas Y tu racista ríe y Martín quiere verte Y mi gallo está puro y empiezan a infiarte Tu gato dice que le es pertenente Y le se regala, le se regala hasta la muerte, yeah Que ese motivo está celoso O sea, solo yo allá abajo, tú es jugoso Y el día y el noche es de nosotros Y el cintito de mi boca está chicoso Que no perdone la vida ni Jesucristo Que yo también me tropezo con tu culito Pero no me compare porque yo nunca compito Y el día 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 Ya no te me digas que sí, ya Y la noche es tuya y mía Algo está para pero tú estás prendida Ya no te me digas que sí, ya Ya no te me digas que sí, ya Y la noche es tuya y mía Y la noche es tuya y mía Algo está para pero tú estás prendida Ya no te me digas que sí, ya Te va a dar para que yo te digas que sí, ya Y la noche es tuya y mía Y la noche es tuya y mía Algo está para pero tú estás prendida Ya no te me digas que sí, ya Te va a dar hasta aquello tía, ya Y la noche es tuya y mía Y la noche es tuya y mía Y la noche es tuya y mía Eie, pisa como Cami, eie Contate, que yo sé lo que tú querés Perifarina, diseño, diseño Todos queremos dicha Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandita pa' que danse Cae en mi performance Vai, cuando pones frijarse Contate en el carro, ponte la chaqueta Yori Ellos sólo intento que me da, caquete a Yori Hacer mil, al de mí, cara ganador Un rubí, oro, sí, parda mi sazón Contate en el carro, ponte la chaqueta Yori Ellos sólo intento que me da, caque a Yori Hacer mil, al de mí, cara ganador Un rubí, oro, sí, parda mi sazón Oh no, yo vengo a ver como oro Tus ojos, me vigilan como blanco Y todos, cuando siguen por el trono Tus rocos, me mueran con mis rocos Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Pinti Farina Yo tu mongero, ellos no quieren evitarlida Si mañana bebo, que se lo hacemos Pinti Farina No gano de noche, gano de día Sin la noche en mi cama fina Te dije que me pagaría Ni al vuelo de más arriba Bébete, quiero beber Quédate conmigo, quédate conmigo Mi pacifico Ganador para el Δ y 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 Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan raro el ejemplo de qué me hace falta Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan raro el ejemplo de qué me hace falta Ignórame todo lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena Por eso olvidarte de mí De todo lo que sabes tú De todo lo que pensas en ti Por eso olvidarte de todo lo que hicimos que haya luna llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan raro el ejemplo de qué me hace falta Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan raro el ejemplo de qué me hace falta Yo no sé qué me hace falta, yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si tú no me abrazas Contigo la mala suerte me visitó Contigo la mala suerte me visitó Yo pensé que era inmortal a la toga y se me tocó Te lo juro me jodió Bien cabrón, bien cabrón Bien cabrón, me está jodiendo Pero no te quita para mí Tengo que contar Yo no soy nadie Yo no me tocas como qué Sé que te va a ver Más como ayer Pero no te entiendes Pero eh Tengo que contar Si no soy nadie Siempre te besaste de escuchar todos los rumores de la puta Y de escuchar tantas promesas Y que ninguna se discuta Me pillaste Todos mis secretos Te bajo el mate Y me dejaste Tu sentimiento es un mi cará Te maquiado Me coseché lleno de tulipón Subo patatas Hay quienes yo duermo en el putón Si puedo sepa ver si he dormido Pero no funciona Y la acepta es que me afectan Hablando con mi persona Mami dice que eres un demonio Y que no me merece Ya nunca le cuento Que le he cagao ya tantas veces Por mi culpa que por mi Ya confío en mi intercede Y por mi culpa Me cortaste los cristales La merced Yo no me tocas como Tú eres mi pañal No eres como ayer Pero no te quita Pero no te entiendes No eres como ayer Yo no me tocas como Tú eres mi pañal No eres como ayer Pero sé que te entendí Me importa que Yo tengo sin nadie No, no, no Yo fui que lo oí Pero el mejor no me piense Puedes estar así Pero engañar la apariencia Y me haciéndote acordar Me haciéndote enamorado Wow, wow A mí soy un ser humano Y a veces que lo viven a la estúpida Me han perdido Euxigo, déjame la hermana Yo he armado este topito Lo dejo, se lo dije Si somos nos hombos Hablan claro de uno Yo te como Tú piché a esto Si fuera nadie Te perdono De las noches Yo te pienso De las noches Yo te pienso De las noches Yo te pienso De las noches No soy nadie, sé que te vale, nada es como ayer Pero no te crees, pero no te crees, si tú no soy nadie Yo sentía que nos vemos, y creo que un teso lo encontré Pero hoy la uno no proceso, es querer estar como te soñé Cuando me vino, le tengo que decir, que si mi sonrisa no sabe mentir Yo que no sabe que mi sueño no va a cumplir, si tú me ves y te empiezas a repetir Yo sé que yo sabía que en el lover le voy a fumar, en el mundo al revés, solo te voy a poner Es que ninguna ponte contigo, yo quiero ser más que una mía Eso es que no sabe que en el lover le voy a fumar, en el mundo al revés, solo te voy a poner Es que ninguna ponte contigo, yo quiero ser más que una mía Eres mi dreamer, se hizo realidad lo que se me hizo Una vez en el lover le voy a fumar, ya mojada estaba cuando tope Ya ves, mami, dreamer, yendo ayer, bueno, no, yeah Es que sí, cracker, ya no, 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 no No quiero saber que en el lover le voy a fumar, en el mundo al revés, solo te voy a poner Es que ninguna ponte contigo, mami, yo quiero ser más que una mía Eres mi dreamer, se hizo realidad lo que se me hizo Una vez en el lover le voy a fumar, ya mojada estaba cuando tope Ya ves, mami, dreamer, yendo ayer, bueno, no, yeah Es que sí, cracker, ya no, 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 no Eres mi dreamer, ya no, 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 no Chico Me está volando Dímelo, voy a Dímelo, voy a Dímelo, voy a Me quiero poco Sanjá y tú Guajata, Taiman Que falta, Mimijay Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil, un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi remitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi remitorio Me da coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy nacimos las manetas Tantas botellas con melita quemamos la discoteca Tom Ferry, Carlos y Semifrenny Son Pilk y Tienda igual que la Tennis Versace, Obuchino y Easy Pen Después de la disco vamos a Derni Luego fue mi calle Te doy la champaña Mientras que te vayas con la mente dañada Dale, ponte ready Tapas la marancha Cristo es España Se va hasta bailan el arco fabuloso Ellas ganguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un cuento prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funerales en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funerales en mi dormitorio Baby yo estoy solo desde septiembre Pero no solo tengo mi pistola siempre Que no tiene voz No es claro que me siente Tiene un regalo No estamos en diciembre Me gusta el regalo Me gusta porque no me sale Ella es pura candela Me gusta porque no me sale Ella es pura candela Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funerales en mi dormitorio Yeah Baby Eh, tú seré Are you thinking the money? Dímelo flow Yeah, yeah Si yo pin yo duramos un duro No lloramos como Porto que a mi está en América No me llamo nunca No me llamo nunca No me llamo nunca No me llamo nunca Analiza Escucha Multiplica Suma los números Lo nada Jajajaja Eh, yo, dímelo flow Una vez más quien duro Nuestra dos superhéroes Amorí súper activo Baby Hey, chicas Llevas mucho tiempo Buscándote el dinero Bailándote Buscar la vida Llevo mucho tiempo visitándote privado pagándote Cuando la conocí, una de lo más cabrón que se movía allí Entre todas eres la más rica que lleviste Y aunque trabaje en una tripla Bebecita yo quisiera, que eres el único que te haga venir Bebecita yo quisiera, que te desnude si me ganaste en ti Bebecita yo quisiera, que eres el único que te haga venir Bebecita yo quisiera, que te desnude si me acaces Yo no lo puedo creer, qué fácil caer, me enreda en sus pies Bebecita pa' mi baby Nunca pensé encontrar un ángel, en este invierno, calor en invierno baby Bebecita yo quisiera, que eres colombiana, pero le gustan los boys Baja una seta pa' fumar, no se si se oiga mal pero Pero si te lo quisiera, retirarte del tubo, hacerte cositas que el que te dio dinero no pudo, no le vas a ver su, mi bebecita en lluvia, tu me dices feliz tu demonios mi ángel le pago un escudo, no te cambia la vida, te doy lo que me pida, si quieres te mudes perra y te construyo un castillo en Lima, así nadie te conoce y olvidamos el pasado, así empezamos a gritar, pero si te lo quisiera, ser el único que te hace venir, bebecita yo quisiera, retirarte del mundo si me agafe, bebecita yo quisiera, ser el único que te hace venir, bebecita yo quisiera, retirarte del mundo si me agafe, bebecita yo quisiera, retirarte del volvida cambiar tu carrera, llamarte en el cuello en el huelo en la pulsera, pa' que le frontea a tu compañera, que sigan tus pasos pa' que no se pierdan, frontea conmigo pa' que no se muerdan, que estás con el millo que iban pa' el estricto yo sé que se apueltan, tu eres pasada aquí que te pasa, tú eres como tú tan escasa, cuál es el problema, te gusta bailar, tranquila baby, yo tengo un tubo en casa, una baby no te ha visto ni, mientras te grabo pa' la history, y no te empezó con un bella que huele tu dinero, termina en un love story, bebecita yo quisiera, ser el único que te hace venir a lo que sí, gastarme la punga contigo, darle pa' el privado conmigo, yo vine ahí no me chingaste, se siente bien, dime si quieres relajarte pa' yo aprender, y dicen, dicen que serás chica, dicen que no crees en amor, tú no tienes tu olor, no te lleguerías, luego yo quiero pagar, aunque eso no esté a tu favor y me toque perder, porque es que yo quisiera, ser el único que te haga venir, bebecita yo quisiera, que te desnudes y me haga venir, bebecita yo quisiera, ser el único que te hará venir, bebecita yo quisiera, que te desnudes y me haga venir, bebé. Voy a ofrecer bebé, y no te fui Lionel, si querés frecate bebé, que fue Casablanca Red, Rich Music, y me loco, Sex Flix. Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino, no soy adivino, mi amor. Tenía la sangre y yo vino, queríamos compartirle, pero ese fue mi error. Ahora que abro los ojos, puedo ver más que allá, enfrentar la realidad, que fue la que estoy. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, 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 por la primera vista. Cada vez que pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, 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 por la primera vista. Cada vez que pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Al principio, todo fue tan bonito, recuerdo el primer besito, y aunque te necesito, tú no te escribes, porque sé que como eres, jura que tienes poderes, que puedes hacer lo que quieres. Y cuando te encuentres solita, y me llamo y no te dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué brazos vas a comer? Si era yo el que abrigababa el frío en tu piel. Si era yo el que te besaba, esos labios humosos con sabor a miel. Todavía tengo preguntas y no tengo respuestas de ninguna de ellas. Todavía una noche se fue con una estrella, y mi deseo fue que tu vida sea bella. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, 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 por la primera vista. Cada vez que pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, 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 como la primera vista. Cada vez que pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. No sé si tienes ya alguien que te está arrepiando Y te saques sonríes si te lo hagas bien Y tus momentos débiles ya tú te estás uniendo Porque tú eres cualquiera Y mira, yo sé que chocamos y quisieras Pero un cuje se han perdido Siempre discutimos, partimos camino y ya ni te espera Mira, yo sé que chocamos y quisieras Pero un cuje se han perdido Siempre discutimos, partimos camino y ya ni te espera Tenemos diferentes caminos Son cosas del destino, no soy adivino, mi amor Creen que da sangre y yo vino Queremos compartirle, pero ese fue mi error Ahora acabo los ojos Puedo ver más allá Y frente a la realidad Ya fue la de su hogar Y como nos quedó vista Te deseo que te vaya bien Te vaya bien, estamos en la primera vista Cada vez pasas no sé con quién Dime si me tratan bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Queremos la primera vista Cada vez pasas no sé con quién Dime si me tratan bien Yo soy Team Killers Los Rambles La Baza Rich Music Delo Jimis Alex de Bandoiano Los Bien Dicen los Roy A mí no son diferentes Pero los corazones siguen siendo los mismos VILO DJ CORTANTOOO На CORTANTO 的人 эту a EL TIE M TIE em ona re k La disco me domina la nota, pero sigo invito. La mano es la cintura, agarrándote el bistro. Yo no soy un diagramamiento sin filtro. Sígueme, sígueme, sí me antoja decirte que te tiene bella pa' que la paren, enduchándote. Y después de apaguecer y olvídate de él y que no se te debe ver, que tiene un azot, un mejor bronquia con quien, si ella se pegó también, no me digas que también, pero te digo. Lo filamos y fumamos como Ibi, lo reclamo en una sábana de Chibi. Se fue de mi casa sin resiste, me metí lo huele como Gigi. Peleando, mi namo pelleando, tú a te estabas llamando, tú me estabas buscando y me encontraste. Peleando, mi namo pelleando, tú a te estabas llamando, tú me estabas buscando y me encontraste. Baby, tranquila, que mis niñas andan con los bambos. Subido a este grado por la pepa en el club. Un gallo que no intente, no se ponga pronto. La programó la luz y no dejamos cruz. El amo no te deja ver, pero yo sé que tú lo sientes. Me le pongo a hacer el arombe, y aunque está pesado el ambiente, tú iré, me río poteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo hay. Tú no estás bravo y yo no sepa ir. Peleando, mi namo pelleando, tú a te estabas llamando, tú me estabas buscando y me encontraste. Peleando, mi namo pelleando, tú a te estabas llamando, tú me estabas buscando y me encontraste. Oh, girl, yeah. Necesito algo pa' la cabeza, es que esa nana ya no me besa. Me estoy enamoré con la cerveza y salgo a ver si la veo. Me tiro el amor sin paracaídas. Sé que el pasaje con viaje solo te gira. Sé que con mi amor me diste caída. Y ahora yo quiero volver a entrar. ¿Dónde estás? Te voy volví a buscarte para recordarte. Lo que alguna vez fuimos y ¿dónde estás? Hoy voy a buscarte para recordarte. Lo que alguna vez fuimos, éramos uno los dos. Pensé que nada podía aguantar ese amor. Y hay que lo meto frío. Maldito ese horror, maldito ese horror. Con tu miedo, me iba al infierno. Con lo primero, tú es la que pasó. Y ahora me estás sobrando tus historias. Tu corazón no me luce tu memoria y ¿dónde estás? Hoy voy a buscarte para recordarte. Lo que alguna vez fuimos y ¿dónde estás? Hoy voy a buscarte para recordarte. Lo que alguna vez fuimos. Nuestras razones fueron el teclado. Nuestras razones fueron el motivo clave para hacer que estamos sigas. Te pido que me perdones. Que me perdones. ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte para recordarte. Lo que alguna vez fuimos y ¿dónde estás? Hoy voy a pescarte para recordarte Lo que alguna vez somos todos Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Argentina en la casa Argentina en la casa Argentina en la casa Argentina en la casa Tuvo mucho brillo en la discoteca Mi amor a su lado porque estaba cerca Vamos a disfrutar un momento que parezca bien El lindo movimiento más que linda que está El novio como el otro de fresa y galleta Yo me hago con azúcar, tu eres arco y vegeta Tengo culpa y vegeta Y si me dices tu habla conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo Cuando quieras llévame Así es si tú también te un beso Cuando pienses pésame Y si me dices tu habla conmigo Yo contigo bailaré Y ya te sé Cuando tú me toca, 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 toca Cuando me provoca, boca, boca Cuando tú me besas, te pides a cabeza Sé que a ti te gustan, mis labios se pesan Sé que a ti te gustan, mis labios se pesan Sé que a ti te gustan, mis labios se pesan Y ya te gusta, toca, 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 Novia, yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si atiendas a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy a reventar Pensando en todas las cosas que te lo maquí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué ya no me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes, ya yo no escribo nada Y no he borrado tus fotos, solo las puse privadas Maldito año nuevo, pido que me trajo Nuevo galón de trabajo, por eso ir mirando pa' abajo Vete a mentir, siempre que vi pa'o Me vayas perdito, nada que rebajo No te pierdas la vida por trajo Pensando en coger un atajo No sé a alguien, pero no sé en un que encajo Cuando enloqueces tú Baby, te quiero aunque digas lo contrario Yo voy a ser más de solitario, pero Hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no perdes la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Que lo haga mañana Te deseo tanto Como sueño en madrugada Son las dos y pico En la radio tus son favoritos En Miguel de un milagro te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho combatante Como manguer y monso boreal Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Pa' toda la vida tenerte y amarte Ay, loco La vida tenerte y amarte Tira la dulce fruta que es mi palabra Ay, loco Y siempre te quiere robar Dime, bebé Soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mi día te querré Brindo por cada caricia, tensión y lección Que aprendí por tus besos, bebé Sé que estás pensando Que a mí me tienes loco Con lo fresca que tu eres Rayadito me llena el fuego En la radio tus son favoritos En Miguel de un milagro te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho combatante Como manguer y monso boreal Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Ay, loco Me traes loco Loco, loco de remate Ay, loco Tú me traes loco Loco, loco de remate Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby Acá de estar en ti Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres La fruta que me gusta Dime like Natural My love Para mamá Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duda pa' el mundo lo hace rura Ella, ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco Te conozco y ayer te habito de nueva No te hablamos como en el triángulo de la permuda Te acerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro a mí Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Con Miguel el tondo mío Con una como tú me adiós Yo no creo que tenga amarillo Oh, pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota se le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duda pa' el mundo lo hace rura Que la nota se le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duda pa' el mundo lo hace rura Yo estoy loco por el taro Por eso estoy al taro Quiero que caiga una basaro Con la mía si soy muy sincero Y ni perda de friki pa' to' pa' lo hiki Y la puesta suena y en la discusión pone friki No la quiere pero la nene es friki Soy que sabe lo tricky Que la nota se le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duda pa' el mundo lo hace rura Que la nota se le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duda pa' el mundo lo hace rura Y yo tenemos un problema serio Acordate que lo dejemos el misterio Si tienes no veamos un adulterio Y lleves ella yo me voy en serio Suba que linda pibul La gente buru-bubu Que cuyo lo quemo Que rico juega Con la carintura Llevam a la altura La tibia es pura pa' que se denejo Y revitamos el fuego Bueno, la gente es pa' el luego Donde yo te voy a meter Y turo pa' la pared Y ahora tú ya nos entendemos Ambos sabemos lo que se da Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se denejo Que la jota de su gafa Que me hacía sin Cuba Sabe que está bien lugar Pa' el mundo lo asegura Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Que no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah, yeah, yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú Porque tú, tú Con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita Bebé 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 Te ves tan rica Esa carita ya se tatúe Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Tienes los hombres puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante miña Sé que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los arribian Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Qué raro soy, dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría Yo quiero viajar al mundo contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Qué raro soy, dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría No puedo ir ya le corren Cosa porque está conmigo El que está conmigo El que está más de Wheat Entonces el que dicen mi enemigo El que nunca envidia Esa es dice el que prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña Para la gente tiene riña Solo porque mi niña Y cualquiera se agarrina Y darle de comer, niña Para darle carandina Suavecito mami, vale aquí Suéltate así Yo llegué al party, pues por ti Y nos vamos a suite, todas las luces apagadas Y como está bailando conmigo Quien entrega a mí, mami, fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal y yo me pego Si tú es ciego, mami, yo te pego Me gusta aprenderlo, escuchando a ti Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Me voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Me voy a pedir una estadía Tienen los hombres puestos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es de cualquiera Pa' caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Para darle te a la enriña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Para darle te a la enriña Ya tú sabes quién suena Dicho DJ ¡Gracias! 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Soler Muestrame el camino que yo voy Tú 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 eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Sólo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir a una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios Pasito, pasito Suave, 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 suave Santo, si me despegando El que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito, favoritos Suave, 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 suave Cuatro, hay canarios Quiero desnudarte a provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Así desde el principio Siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era mi problema Mi puta derogando por la masaena Ahora me tocó A cambiar el sistema A andar con altas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Es muy pobre Que hago pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Y te quiero repartirme el corazón Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Você partiu meu coração Ai, mi coração Mas meu amor no tem problema Não, não Agora o passionario Então que eu quem Um pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni el dinero Que dirá guardar Oh, si vas Si lo primero Nosso caso acabó Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh No tengo miedo te decir adiós Que quiero repartir mi corazón Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Ahora te digo good bye Muito obrigado, mas que ya no hay Você partiu meu corazón Ai, mi corazón Mas, meu amor, não tem problema, não Agora passo a orar, então, e o que? Um pedacito a cada mena Solo un pedacito Tu me partiste, coração Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo arreglar Un pedacito a cada mena Solo un pedacito Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Ahora te digo good bye Muito obrigado, mas que ya no hay Got me going crazy, man But I can't take it And it hurts to say this But I'm all done All this he said, she said I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on Yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer Yeah, you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad, why does it hurt so bad? Why does this hurt so bad? Why does it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be a fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you're just enough losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs Be gone as you Please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leaving a flash like One, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right But I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry Your time's up All these games are just mixing my mind up And you've got me heartstruck But baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad, bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's JB, you know me In that 508, yeah, that Snoopy J-A-Y-B Bigger Music L-S-C-A Music Studio Ser me sincero, dejad por tu atras No quiero que te quede a dormir Me sobra la cara y no me conformo Con que la cama y te vaya con el tiempo Acaso creí que no tengo sentimiento Eres un mal de cual no me arrepiento, pero solo te tengo colomento. Tú haces que yo me olvide de todo, si me abrazas, tú me besas. Siempre que yo me paso de plano, eres tú quien lleva mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú?! Que le pate come, baby, baby. Dime que así ya te empieza. Yo me lo heces con este una de esas. cabinet, si tu estas rico, si te quedas de tu lado. Conmigo, que te quedas, no vas pa' ningún lado. Ahora que eres indie de hana que he tirado. Condigo a dormir conmigo, bebé. Algo para empezar, bebé. Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver, esa sabiduría Vamos a dormir conmigo, bebé Contigo tú vas a amanecer Vamos a ver, esa sabiduría Yo me voy a ver todo y me besas, tú me besas Siempre que yo me va a acertar Eres tú que me llega a mi cabeza Me cuento tu cara también, baby, me cuento tu cara también Baby, me cuento tu cara también, baby Llevo mucho tiempo teniendo tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé que el mujer me es mujer Que ya mi mundo no me es igual Nadie sabe lo que tenés vos Y nadie se tiene que entregar Con la marmita me hábate de mí Te necesito quédate mal Para no ver tu calor Para no ver tu amor Para no ver tu calor Para no ver tu amor Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre del vuelo, me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Haces que yo me pira de todo Y me abrazas, tú me besas Siempre que yo me paso en el teatro Eres tú que me llega a mi cabeza Dime que tú quieras de mí, baby Dime que tú quieras de mí, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Dime que tú quieras de mí, baby Dime que tú quieras de mí, baby Pampi, ya tú sabes Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes Ella casi ni sale La atracción no es el amor Tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga que se olvide que está su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote, y conmigo tú te pones Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir lo que no has sentido con alguien más Porque tú me tienes ojo, cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Porque tú me tienes ojo, cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que... Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe No, 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 sí, mi voz, ya sabré quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción Siguiendo bailando que la música no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila Vuelve música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Vuelve música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, tu mano, tu mano De todo Estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Lento y contento Lento y contento Caramba, calma, calma, calma Bien fría Pa' bajar la sequía Podemos mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pongamos poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Y dale lento Da tu show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongamos poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gusta Lento y contento Caramba, calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma 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 la pantalla, abre la medalla, por el buen caribe, yendo a tu cintura, tú le conquisteas, y me tuve esta duda y me ajustes. Desde la isla de Alejandro, Lanzai, Pedro Capó, Goyi Noriega, 3808, Shadow Towers, como el Noruega. Wow, fuck's the paradise. Yo me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro, que lejos se nota, que mi flow es caro, que con nadie me comparo, yo le llevo inormal, me miran raro, pero a nada yo le paro, no sé cuánto valgo, no sé que soy caro, eh, yo pa' ti soy caro, antes mami decía, estás frutaro, eh, esos tempos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y van pa'l lado, brrr, como si fuera un disparo, la arregla yo la rompo, y la reparo, eh, yo sé que ese culo es caro, lo mismo veo moe, eh, que me voy a lo, o sea, me preguntaron, qué carajo te importa a ti, eh, cómo soy yo, eh, qué digo yo, eh, qué hago yo, qué carajo te importa a ti, eh, cómo soy yo, eh, qué digo yo, eh, qué hago yo, qué carajo te importa, que vive tu vida, yo vivo la mía, criticar sin dar ejemplo, que jodio manía, corto los saltos y no tomando su panía, acá es que no me pulmonía, ya te tengo ganas porque no contesta, sorry, no quiero hablar con usted, eh, no tengo la salsa también en el bar, por eso cuando dejo la máquina en el bar, me ven y me preguntan, ¿por qué visto caro? eh, tú no ves que yo soy caro, tan lejos se nota, que mi flow es caro, eh, que con nadie me comparo, yo le llego y normal, que miran raro, eh, pero nada yo le paro, no sé cuánto valgo, lo tengo exitaro, eh, que es pa' ti su caro. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz, ¿por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz, Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz nunca me ha salido claro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Y por claro Y con nadie me comparo Yo le llevo inormal Me ha mil caro Pero nada yo le paro Yo te cuento alto Yo que no soy claro Yo que no soy claro DJ Down Con dinero Dos de los comentarios Son days I'm ok And others I'm hurting I try to hold myself together No second it said I can't help myself ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!